Señores, he decidido hacer un Versus. ¿Por qué? Pues porque bueno, se habla mucho de la fragancia de Andrés, que si es mala, que si huele a un perfume de catálogo, que ojo, las de catálogo no tienen nada de malo. Pero hablamos de calidad-precio, que si no dura, que si huele feo. Entonces dije, ¿por qué no ponerla a prueba? ¿Por qué no ponerla en un ring mano a mano con una de las más económicas fragancias del mercado? Y es que esta fragancia nos ha dado mucho de qué hablar, que si fue una estafa, que si nos la vendió, que si no dura, su alto costo. Y sí, como viste en el título del video, pues tenemos al gallito de pelea, a ese murro que siempre lo vamos a querer para ponerlo en el ring a agarrarse a madrazos. Estamos hablando de Náutica Voyage. Y antes de que empiecen a decir, es que mira, tú no sabes, o es que tu percepción de la realidad está totalmente alterada, o de seguro Andrés te está pasando ahí un dinerito y no nos quieres decir. Pues decidí preguntarle a la gente en la calle, gente que no es conocedora de fragancias, es decir, simple y sencillamente personas que pues buscan atracción en los perfumes. O sea, atracción me refiero al olor, o sea, que realmente guste, que sea agradable. No son conocedores ni mamadores de que es que esto huele a caro, es nichoso. No, olvídate de eso. Si estás buscando eso en este video, aquí no lo vas a encontrar. Son personas que simplemente buscan aromas agradables. Y bueno, se les preguntó. Y si antes de yo hablar y empezarles a decir toda la cantaleta, pues vamos a ver cuál de estas dos fragancias le gustó más a las personas. Así que agárrate algo de beber, porque empezamos con las opiniones. No fueron muchas, o sea, las que alcancé a grabar, como que a la gente no le gusta que la graben, es bastante extraño. Pero bueno, las que alcancé a grabar, aquí las voy a dejar. Y vamos a ver si el perfume de Andrés Croxato Man es un gran rival para Nautica Voyage, o también va a perder como Creed Aventus. Quédate y averigualo. Yasha, hola. Si me puedes ayudar a ver qué perfume te gusta más de esos dos. Ahí están marcadas las letras. Entonces, te voy a pasar el número uno. Y el número dos. El dos. ¿El dos? ¿Te gusta más? ¿Por qué? Porque está más suavecito. El otro huele como a viejito. ¿Como a viejito? Ajá. A ver, huele... No, si se me acerca uno con este, sí... ¿Sí? ¿Sí volteas? Sí. Ok, muchas gracias, eh. ¿Me quieres dar tu opinión, tú, amigo? ¿Me quieres dar tu opinión? Sí. A ver. ¿Pasamos creerse? Sí, también se está cerca de un hombre y tú dices. Ok. Sí, definitivamente el segundo. ¿El segundo? Me gustó más. ¿Por qué te gustó más el segundo? El primero lo siento más de señor y el segundo lo siento más fresco o más joven. Entonces, yo personalmente utilizaré el segundo. Muy bien. Muchísimas gracias, eh. ¿Qué tal, amigos? Oigan, ¿me pueden decir cuál de estos dos perfumes les gusta más? Por favor. Ah, claro. ¿Qué tal? Vamos con este. A ver, lo vamos a checar entre los dos, a ver. ¿Y el otro? A ver. Ah, huele más bonito este, me gustó más. Yo le voy a aquel. ¿Usted se va al otro? Sí. Ok. Pero quiere decir que los dos están bien, porque, o sea, uno y uno. Uno y uno, sí. ¿Por qué le gusta más el otro? Como que huele un poquito más a dulcecito, algo así, no sé. Este huele más a dulcecito, este huele un poquito más a dulce. Ah, bueno, entonces va a haber una tremenda perea aquí, porque, guay, te perea. A ver, pues. A ver, a ver. De esa vez, de los dos está muy bien. Sí, es muy bien, pero está, me gustó más que este, la verdad. No, se lo usamos, ok. ¿Y a ti por qué te gustó más el otro? Este porque está más dulcecito, este huele como más fuerte, como más, como, como para una persona mayor y este como más para un muchacho. Bueno, ok. Muchísimas gracias, muchacha. Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Me pueden decir cuál de estos dos perfumes les gusta más y por qué? Vamos a empezar con este que dice A. A ver, vamos a ver. Ok, pásale el otro. Este dice N. Está mejor el aroma de A. ¿El A te gustó más? Sí. ¿Por qué te gustó más, amigo? No sé, tiene un aroma como un poco más fuerte y, no sé, está como que más agradable. O sea, este está muy bajito. ¿Muy bajo? Ajá. ¿Qué te gustó más, por favor? Empezamos con ese que dice A. El A. ¿El A le gusta más? Sí. ¿Por qué? Porque tiene un olor más fuerte y llama la atención más al olor de la... Ay. Muy bien, muchas gracias, eh. De nada. Amiga, ¿qué tal? ¿Me puedes decir cuál de estos dos perfumes te gusta más y por qué? Ah, ok. Empezamos con el primero. Así nada más, ¿verdad? Ajá. No se huele muy rico. ¿Te gusta? Sí. Ok. A ver, el otro. Me gusta más el otro porque está más suave y como que se pega más el olor. Ah, ok. ¿Te gustó más el otro? El otro. Ok. Bueno, muchas gracias, eh. Sí. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Me puedes decir cuál de estos dos perfumes te gusta más y por qué? Empezamos con este. ¿El del otro? ¿El del otro? Me gustó más el otro. ¿El otro? Sí. ¿Por qué te gustó más ese? Se me hace que tiene un olor más... más varonil, pero... como que más a varonil, como más vigoroso, más... más a hombre. ¿Se te hace que es un perfume caro o normal? Promedio, yo diría que si lo veo en una tienda, a lo mucho en unos mil pesos. ¿Mil pesos? Sí, por ahí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A esta masacre, por favor, increíblemente Andrés Croxatoman salió victoriosa sobre la náutica Voyage. Y si esta gente no conoce a Andrés, Andrés no les pagó, no les mandó cheque, no están locos. Realmente fue lo que opinaron y déjame decirte que hubo otras otras personas, perdón, atrás de cámaras que no quisieron ser grabadas, pero que se decantaron por la fragancia de Andrés. Y es que las opiniones en general decían que era una composición más vigorosa, más masculina, más como curiosa, como que te llama más la atención. No sé si es porque náutica Voyage es una fragancia un poquito popular, es decir, más genérica hoy en día. Y esta pues no la hueles en cualquier parte. Y es que volvemos a lo mismo, decir que esto huele a una fragancia de abón, que ojo, no tiene nada de malo. Pero decir que esto huele a abón, pues sí se me hace un poco extremista. No es una de las mejores composiciones que he olido, no es una super fragancia, no encanta a las mujeres como serpientes o como cobras cuando tocan la flauta. Ni te trae buena suerte, ni nada por el estilo. Es una fragancia que huele bien, pero decir que esto huele sumamente barato, sí creo que es un poco extremista, por lo menos en mi opinión personal. Te digo, yo realmente pensaría que esto es una fragancia de 50, 60 dólares. Creo que su precio todavía sigue siendo muy extremo, eso sí lo tengo que reconocer. También por su precio creo que el aroma pues no está tan padre. Es un aroma rico, fulleroso. Bueno, vamos a atomizarlo, vamos a dar un repaso rápido, ¿no? Porque esto pues ya hemos hablado muchas veces. Entonces, salida licorada con este jean, zacate, tierra, por lo menos si lo percibo yo, y un fondo amaderado y avainillado. Esto tiene un toque fulleroso, chipré, hasta cierto punto pues curiosón. Es decir, llama la atención, no es algo del otro mundo. A mí realmente me está durando entre 5 a 6 horas, proyecta bien. Y mucha gente dice que esto dura un suspiro, por lo menos yo ahorita que lo estoy probando ya de casi un año o 6 meses, ya no sé cuánto tengo con ella. Pero la he estado probando y sí, realmente dura. No dura tanto, no es un monstruo. Dura media jornada, una jornada. Pero tampoco dura un suspiro. Entonces vamos a ser honestos, por lo menos en mi experiencia personal. Pues esto es una fragancia totalmente común y corriente. No tiene nada extraordinario, pero tampoco demerito su composición. Entonces, es un perfume que sí, por su precio está muy, muy, pues muy X, pero tampoco es un perfume que huela sumamente barato o que no te dure nada. Por lo menos en mi experiencia. Ojo, cada nariz, cada experiencia es un mundo. Pero bueno, si yo tuviera que elegir, pues cuál elijo. Pues realmente yo me decantaría dependiendo. Si me das a escoger por cuál es la mejor composición, cuál promete algo distinto, me iría por la Andrés Croxato Man. Tiene este toque fuller, como lo dijo una persona en los videos, más vigoroso. Pero sinceramente yo le daría más uso a Nautica Voyage por ser más versátil, por ser más acuática, más fresca, más gustona, más en tendencia. Me iría más yo por esta, si me escogiera una para utilizarla de a diario o con más veces. Pero si las ponemos mano a mano a ver cuál es mejor composición, cuál es mejor calidad, pues la verdad, sin ser mentiroso, pues a mí me parece que esta. Y es que bueno, yo no, yo no considero que esta sea una fragancia de una calidad sumamente en el piso. Tampoco es la gran cosa. Te digo, es una fragancia que para mí rondaría los 50 dólares mil pesos mexicanos. Pero compararlas con fragancias muy, muy económicas y decir que las composiciones y calidades son mejores que esta, pues me parece un poco extremista. Por lo menos en mi opinión, o sea, ya cada quien puede opinar lo que quiera. Entonces, si entiendo por qué la gente escogió a Andrés Croxato Man, también tengo que ser muy honesto. Las personas que más se decantaron por esta fragancia fueron personas mayores de 30 años o inclusive personas del sexo masculino. Mujeres más jóvenes prefirieron Nautica Voyage, entonces pues tú también tienes que considerar ahí qué edad tienes para que puedas adaptarte un poquito a las opiniones de las personas. Pero gente que estuvo atrás de cámaras, como lo dije anteriormente, y no quiso ser grabada, pues se decantó más por la de Andrés Croxato Man. Hombres, mujeres, personas mayores, personas jóvenes, si hubo mucha variedad aquí, mientras que en Nautica Voyage la mayoría fueron personas jóvenes. Entonces, veredicto final, pues sí considero que la fragancia de Andrés no es para el perro tampoco, así de tenerla en el piso, escupirla, patearla. Más bien, creo que se nos prometió algo en esa fragancia, como ya dije muchas veces, todo el mundo lo ha dicho, no quiero meterme en ese pedo. Pero sí, se nos prometió algo que no, que no se cumplió, que no era, pero tampoco es una fragancia para el perro, o sea, así de que buta mano, apesta, hasta huele mal, no te dura ni 10 segundos. No, creo que esta fragancia estaría bien si costara unos 50 dólares, para personas que gustan de estos temas fullerosos, noventeros, masculinos, nada en tendencia, nada a la moda, nada sexy. Esta fragancia no es la más sexy del mercado, ni de lejos. Entonces, ganadora de la contienda, pues Andrés Croxato Man. Vaya sorpresa, les gustaría que la pusiéramos contra otra fragancia, ok, vamos escalando como las torres de Mortal Kombat, otra fragancia un poquito con más calidad, más, no sé, valor social, si lo quieres decir así. Déjenme en los comentarios cuál fragancia estaría bien para que fuera la siguiente, o el siguiente oponente de Andrés Croxato Man. Espero te haya gustado el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y ponerme aquí abajo qué te pareció. Y ahora paso a retirar, gracias por ver el video, nos estamos viendo a la próxima. Chao.